Se rodó la isla, tío. No, y mira dónde están, Asungo Fuer. Esto es el cambio climático, estamos viendo la isla. Sí, ahora está subiendo. Corría, pues sigamos. A la plancha. Y Corti. Eso es el cambio climático, no acaba vrijediger Sinשל, no acabavielmente. Gracias. Gracias. aquí falta un trocillo para el choso ahí aquí supone que hay bebidas un poco de bocca y quillas para aguantar para estudiar personal y birra no entendemos tarjetitas de que somos músicos aunque es mentira esta es el amargo si el amargo en la hoja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una galleta y medio. Una manzana medio podrido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.